Entre el 1 y 21 de marzo, derechohabientes de las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores y para personas con discapacidad permanente, así como del programa de apoyo para el bienestar de niños y niñas hijos de madres trabajadoras en todo el país, recibirán el pago del bimestre marzo-abril, así como el adelanto de mayo-junio de manera ágil y ordenada. Con este pago, las personas adultas mayores recibirán $7,700, las personas con discapacidad $5,600 y las madres trabajadoras recibirán $3,200 de apoyo para el bienestar de niñas y niños. Este monto corresponde a dos bimestres y se pagará de esta manera en razón del periodo de veda electoral. Informo para Red 113 de Javier Magaña